Y ustedes saben que en las distintas plataformas hay especialistas para todo. Y fundamentalmente para temas que muchos desconocemos. A mí particularmente en todo lo que es economía, números, soy un desastre, no tengo la menor idea y mucho menos de ahorrar. Es gente, sabiendo la situación que tenemos en Argentina donde no es la mayoría la que tiene un peso para ahorrar o una fortuna para invertir, a veces uno que separa mil pesitos, dos mil pesitos, cinco mil pesitos, diez mil pesitos o lo que sea, o el aguinaldo o lo que sea, dice, ¿dónde puedo invertir? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, para eso vamos a hablar con este youtuber. Es un youtuber financiero dedicado a la educación. Tiene más de 65 mil seguidores en YouTube y más de tres millones y medio de visitas en su canal. Nos va a dar consejos fáciles para ahorrar, invertir y llegar a fin de mes. El hombre de la bolsa. Muy bien. ¿Cómo anda el señor Leo? Bienvenido aquí a Redespiertos. ¿Cómo estás Fer? Un gusto estar en tu canal. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos acá para escucharte. Yo, por ejemplo, a ver, yo soy muy malo. De verdad siempre fui un desastre con las tarjetas de crédito para ahorrar, nada. Pero bueno, vamos a subir allá porque la verdad que la situación en el país no es la mejor como para andar tirando manteca para el techo. Pero el que tira un mínimo ahorro, ¿cuál es la mejor manera para empezar a ver si eso lo puede hacer a funcionar y multiplicar un poquito como para llegar un poquito más holgado? A ver, primero decirte que aquella persona que esté difícil de ahorrar hoy en este momento no quiere decir que no pueda lograrlo más adelante, ¿sí? Lo que hay que hacer es, como diría Homero, exprimir cada centavo. Exprimir cada centavo. Entonces, yo personalmente soy un buscador serial de descuentos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me enfoco si hoy me cuesta conseguir ese ahorro que quiero llegar. Quiero llegar a fin de mes. Por él, estás ahorrando... Vamos a pensarlo en lo más cercano, no sé. Tenés unos días de vacaciones y decís, che, me quiero ir a la costa, me quiero ir a unas vacaciones en Brasil o lo que sea. Bueno, no sé, lo más accesible a cada bolsillo. Y necesitas hacer un ahorrito, separar una guita como para ver si puede llegar uno a ese sueño. Algo ahí chiquito, ponerte. Lo primero que hago es, todos los meses me voy moviendo de tarjeta en tarjeta, de banco en banco, buscando descuentos, ¿sí? Buscando mil pesos de descuento con una compra, mil pesos de descuento con otra, cuatrocientos, quinientos, para lograr tener un ahorro a fin de mes. Que con ese ahorro uno va acumulando y trata de, con eso, llegar a las vacaciones del año siguiente o de diciembre si uno se va a fin de año, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacemos para ir ahorrando? Porque hoy tener los pesos guardados ya parados adentro de casa, en un cajón, no es conveniente. No es conveniente. Se va a devaluar completamente. La única forma que tenemos de ahorrar es tratando de generar intereses con esos pesos. Y para que no pierdan poder contra la inflación, lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos la opción del plazo fijo, que quizás es algo de lo más adoptado hoy por la gente. Hoy, a ver, viste que esto va rotando. Hay momentos donde la gente te dice, no, en un plazo fijo no te metas. Hoy, por ejemplo, vendés el auto. ¿Es conveniente meterlo en un plazo fijo o es conveniente comprar dólares? A ver, yo siempre digo que va a depender del horizonte que uno tenga. ¿Qué quiere hacer con ese dinero? ¿Quiere nuevamente, en unos pocos meses, comprarse otro auto? ¿Quiere ahorrar un poquito más para comprarse otro auto? Y quizás dolarizarse por unos dos o tres meses no conviene por las brechas, ¿no? Uno lo compra a un determinado precio, vende a otro. Capaz lo que conviene es dejarlo en algún instrumento en pesos, generar un poco de tasa en pesos y, nuevamente, cuando lo voy a utilizar, lo destino a, por ejemplo, la compra del auto o a las vacaciones. Por eso, en ese caso, en ese caso, recomendás el plazo fijo. ¿Cuál sería el instrumento? A ver, el plazo fijo es uno. ¿Explicándolo para la gente que no tiene ni idea como yo? Claro. El plazo fijo es uno de los instrumentos que hoy se puede adoptar adentro de un banco si uno deja la plata por 30 días, que es el plazo mínimo, y nos genera una tasa del 6,16% mensual. Que hoy, increíblemente, le está ganando a la inflación, que la inflación fue del 6%. Entonces, dólares para largo plazo, ¿no? Dólares o inversiones que estén dolarizadas es más bien para un horizonte de largo plazo. Para un horizonte de corto plazo tenemos que pensar en instrumentos en pesos que nos permitan generar tasa. Una opción es el plazo fijo. Otra opción son los fondos comunes de inversión, que muchos nos permiten rescatar, por ejemplo, a 48 horas. El tema de las billeteras electrónicas que ahora están dando como si fuese una ganancia, como que te genera más dinero. ¿Cómo se hace eso? Es por tener la plata y no moverla, pero uno generalmente con esa billetera, justamente, todo lo contrario, está en movimiento. Y bueno, pero justamente uno lo que tiene que hacer es, ni bien cobra el sueldo, ni bien recibe el dinero, ponerlo en algún lugar donde nos empiece a generar un interés. De esa manera, uno va gastando después poco a poco lo que necesita. O sea, una de las opciones son fondos money market. Vos decís que cobras y lo podés poner directamente en ese que empieza en... Claro, a ver, uno tiene... Hoy te está pagando, por ejemplo, un fondo money market de la plataforma de pagos de QR más conocida acá en Argentina, te está pagando, por ejemplo, una tasa del 63% anual. Que no logra ganarle a la inflación, ¿sí? Pero por lo menos para ir haciéndole pelea a la inflación y a generar unos intereses en el corto plazo hasta que gastamos ese dinero, está muy bien, como para poder llegar a fin de mes o tratar de tener un ahorrito más a fin de mes, ¿sí? Entonces, los fondos money market están por debajo del plazo fijo. Ahora, si uno quiere tener un... Puede dejar el dinero parado por 30 días o prefiere dejarlo parado por 30 días, ahí lo que conviene es el plazo fijo tradicional, que hoy está pagando una tasa del 75% anual, lo que sería mensual del 6,16%. Vamos a poner un ejemplo. Ponés en el plazo fijo 30.000 pesos y ¿cuánto tenés a 30 o a 80 días? Estamos en el plazo de la cuenta. Así vamos poniendo los ejemplos para la gente que nos está viendo con suma, ¿no? Más o menos. Tenés exactamente 31.800 pesos cuando finaliza el mes. Uno lo puede ver así, dice, son 1.800 pesos, no es nada. Claro, con un pequeño capital de 30.000 pesos, uno va a decir, la verdad que no me conviene. Por eso es lo que yo digo, cuando uno tiene un pequeño ahorro, lo primero que tiene que enfocarse es en tratar de obtener la mayor cantidad de descuentos. Cuando logra ahorrarlo mejor, ahí lo empieza a destinar a este tipo de instrumentos, ¿no? Plazo fijo, fondo común de inversión. A ver, si uno no quiere dejar la plata para 30 días, puede optar por estos tipos de instrumentos que nos permiten retirarlo a 48 horas o algunos tienen rescato inmediato, como es el caso de las billeteras digitales. Hay muchas personas que lo que hacen es, por ejemplo, van a sacar un producto, ¿sí?, a un pago, ¿sí? Tienen tarjeta de crédito, tienen una tarjeta que quizás le brinda el banco sin ninguna comisión porque es del banco donde trabaja, entonces generalmente son bonificadas esas tarjetas, y lo que hacen es, bueno, dicen, quiero comprar este producto, tengo la plata hoy, pero prefiero no gastarla, como voy a comprar un pago en 30 días, prefiero poner esa plata en un plazo fijo o algún fondo común de inversión como estos, que puedo rescatar el dinero, genero esa pequeña tasa y cuando llega el momento de pagar el producto, lo pago inmediato con interés. Los pesos día a día, ¿sí?, pierden valor. Entonces, si nosotros podemos sacarle un pequeño juguito a esos pesos, a esos crocantes, como se le dice en la jerga, Crocantes, se le dice, me muero. Se le dice crocantes, a los pesos se le dice crocantes. Ahora, estos, todos estos instrumentos son para el corto plazo, ¿no? Todo lo que es plazo fijo, fondos comunes de inversión, fondos money market, la caución, que es algo que se hace en la bolsa y también es súper conservador. ¿Qué es la caución? ¿Qué es la caución para el que no sabe qué es la caución? La caución es prestarle dinero a otra persona en la bolsa que esa persona deja activos que tiene, o sea que esa deuda que está tomando está respaldada con los activos que tiene, y nos pagan un interés por prestarle ese dinero. Es una inversión prácticamente muy segura y justamente porque es muy segura, hoy los retornos son del 68% anual aproximadamente, no llega a superar la inflación, pero te da liquidez y vos podés caucionar a un día, por ejemplo, de hoy a mañana. ¿Uno lo puede hacer solo eso o tiene que depender de alguien? Hoy lo podés hacer en un agente de bolsa, una cuenta de inversión que te abrís, un broker, tenés muchos brokers en la Argentina, son todos regulados, y podés caucionar a un día, a tres días, a cinco días, obviamente las tasas van cambiando si vas eligiendo un mayor plazo. Claro, a ver, cualquier moneda hoy por hoy se deprecia a un menor ritmo que la de Argentina, incluso las monedas de los países limítrofes se deprecian a un menor ritmo. Paraguay, por ejemplo, en cinco años tuvo una inflación, no, una devaluación del 30% en cinco años. Nosotros tuvimos una devaluación increíble en ese periodo. Leo, en algún momento... Si más lejos tenemos el dólar desde 2018 que estaba a 20 pesos, pasamos ahora a tenerlo casi a 360 pesos. Leo, hablando de... Recién mencionabas dólar, ¿no? Yo me acuerdo de nuestras abuelas cuando nos hacían cerrar la mano y nos daban un pesito cuando el peso valía un poco más. Ponele que hoy tenés la suerte de todavía tener a tu abuela y te dice, querido, querida, toma, te voy a dar esto, guardalo, y te da, no sé, 100 dólares, 500 dólares. Tenés la suerte de que te dé un poquito más. Hoy, ¿cuál es la mejor alternativa para poder invertir ese dólar? Bueno, primero y principal, siempre hay que entender que no todo el dinero que uno tiene tiene que destinarlo a inversión. Siempre es importante tener un equilibrio entre ahorro e inversión. Pero también es importante saber que hoy la posibilidad de invertir en la bolsa, en el mercado, y hay un montón de instrumentos, está al alcance de cualquier persona porque sacando los dólares con mil pesos, con menos de mil pesos, ya podés invertir. E incluso en algunos activos, por más de que uno tenga... ¿Tienes mil pesos hoy? Menos. Con 200 pesos podés hacer tu primera experiencia en la bolsa, comprando algún, alguna en CDR, por ejemplo, que son instrumentos que vos podés comprar con pesos, pero igualmente quedás respaldado contra la suba del dólar. Pero ponele, Leo, invertís 200 pesos y ahí como decís vos, en un movimiento en la bolsa, ponele, a los tres meses, ¿cuánto te pueden dar esos 200 pesos? ¿Te da una diferencia? A ver, obviamente que invirtiendo mil pesos no te vas a volver rico de la noche a la mañana. No, bueno, pero más o menos ¿de cuánto estamos hablando? A ver, todo lo que es la bolsa es muchas veces renta variable, pero te doy un ejemplo. Los retornos que hubo en enero, ¿sí? Del 2023, en lo que es CDR, fue del 50%. O sea, uno entró en diciembre, lo mantuvo por enero y el retorno que fue del 50%. Obviamente que no todos los meses va a ser ese retorno, es renta variable, pero si uno invierte a largo plazo en este tipo de instrumentos, es una buena opción. ¿Por qué? Porque uno está protegido contra una posible devaluación, contra un salto cambiario, ¿sí? Que son los CDRs. No sé si los escuchaste hablar. No, ¿qué sería eso? A ver, los CDRs es un instrumento que implementó la Argentina más o menos a razón del 2019 y ahora empezó a tener mucho auge. ¿Por qué? Porque son instrumentos que nos permiten invertir en la Argentina en acciones que en realidad cotizan en otra bolsa, ¿sí? En la bolsa de Estados Unidos. Esas acciones acá no se pueden comprar. Entonces, el mercado local lo que hizo fue implementar estos instrumentos que son los CDRs que te permiten invertir con pesos en activos de afuera. Por ejemplo, una de las empresas más conocidas de gaseosas del mundo, bueno, hoy la puedes comprar en pesos acá y estás respaldado contra el tipo de cambio, ¿sí? Porque estos instrumentos se ajustan al valor del mercado financiero, que también hay que tener en cuenta que hay un dólar que es del mercado financiero. Leo, habíamos hablado de la tarjeta recién, no sé si terminó de quedar claro el tema de gastar en cuotas. Por ejemplo, ¿vas a comprar unas zapatillas te conviene sacar unas zapatillas en cuotas? ¿Sí? ¿O no? A ver, todo va a depender de la tasa que te estén cobrando para financiar eso. Ponerle seis cuotas sin interés un par de zapatillas o las zapatillas se fueron al demonio por decirlo de una manera... Cualquier cosa que hoy consigas sin interés y si vos no pagás ningún mantenimiento de tarjeta a financiar y si esa plata la tenés alguna forma para generar intereses en el corto plazo. Como te repito, plazo fijo tradicional, fondo común de inversión, fondo money market, caución, cualquier herramienta nos va a servir para sacarle intereses a esos pesos y cuando llegue el momento de pagar, bueno, lo pagamos. Obviamente tenemos que ser organizados. No, obvio. Si nos organizamos ahorramos todos. Claro. A ver, el dinero nunca duerme, es decir, una película de Wall Street, sí, bueno, acá los pesos menos que menos. Imagínate si dejás durmiendo los pesos en tu colchón. Los dólares puede llegar a ser, pero hasta ahí no más también porque el dólar también se deprecia con el tiempo. Leo, todas las monedas pierden. Una pregunta para unos pocos que son, a ver, viste que hay gente que tal vez logró ahorrar o recibir una moneda o una herencia o un dinero como te decía recién lo de una abuela y tal vez viene juntando hace mucho y tiene el sueño, bueno, sabemos que el sueño de la casa en Argentina es muy difícil, pero yo tengo algunos amigos que han logrado tener un ahorro y se han metido en créditos, en créditos suba, en créditos... ¿cuáles son las diferencias? ¿Hoy conviene meterse en algo así? ¿Qué sabés de eso? La realidad es que hoy, mirá, todas las personas que en su momento entraron en créditos suba están muy ajustados. ¿Por qué? Porque los créditos suba ajustan por uva, que es ajuste por inflación y la inflación que hubo en este último tiempo fue muy importante. Entonces, las personas que quizás arrancaron con una cuota muy baja, hoy a veces no llegan a pagar. Lamentablemente no tenemos ningún sistema de préstamo de créditos a largo plazo como en otros países que nos permita sacar un buen préstamo. Habrá que evaluar si capaz alguna que otra persona al banco le ofrece un préstamo a baja tasa, pero bueno, son casos muy puntuales. ¿El préstamo conviene más para un auto que para comprar una casa, decís? A ver, obviamente que también para lo que es un auto hay que tener mucho cuidado. Los planes de ahorro ajustan por lo que es el valor del dólar, generalmente lo que es el dólar oficial. Ponele, capaz que arrancaste con una cuota de 20 lucas y capaz que en 6 meses esa cuota de 20 lucas se transforma en una de 60. A ver, a mí me pasó, yo arranqué pagando una cuota de 12 lucas en 2018 y terminé pagando una cuota de 30 lucas más seguro en 2019-2020. Entonces, uno tiene que tener un plan de ahorro en 2020. Claro, uno lo que tiene que tener en cuenta es si va a sacar algún tipo de plan de ahorro de ese estilo, es decir, bueno, a ver, mi sueldo puede ser que incremente al mismo ritmo que aumenta la inflación o que aprecia el dólar y lo más probable es que queden muy atrasados. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo estoy pensando sacar un auto y decir, bueno, que hoy no me implique esa cuota más del 20% de mi sueldo, de mi sueldo, más allá de esto que vemos acá. ¿En qué tema me metiste? Muy buenos esos rulos, me gustaron. Gracias. Mirá, eso se llama dólar puré, lo que está haciendo la gente y está muy en boda hoy por hoy. ¿Por qué? Porque hay algo en el mercado financiero que se llama Dólar MEP, que está más o menos 355 pesos. Uno entra al bróker, a un agente de bolsa, una plataforma de inversión, compra dólares financieros, los retira y los termina vendiendo en un lugar donde es informal, ¿no? Entonces, que hoy está más o menos a razón de 380 pesos. Entonces, se hacen de esa diferencia. Ahora, es algo que yo no puedo recomendar porque es algo ilegal. Exactamente. Igualmente, mucha gente lo aplica. Queda la decisión de cada uno y obviamente hay que tener cuidado cuando uno repite muchas veces eso porque uno va a la cueva, vende al dólar informal, los vuelve a ingresar al banco, los vuelve a comprar en el broker, los vuelve a sacar para venderlos al informal. En algún momento el banco te va a decir, che, pará, ¿de dónde me está ingresando esta plata? ¿Qué estás haciendo con esto? Obviamente. Y bueno, por eso, ¿qué dólar conviene comprar? ¿Conviene comprar el dólar MEP? Definime, por favor, qué es el dólar MEP para quien no lo sabe. ¿Conviene comprar el dólar oficial? ¿Comprarlo por el banco? ¿Cuántos dólares hoy te deja comprar si tenés depositar la cuenta sueldo en un banco y tenés el home banking y que decís, bueno, hoy quiero comprar tanto? Todo eso que no me respondas. Hoy tenemos tres tipos de dólar, digamos, como importantes. El informal, ¿sí? Ya todos lo conocemos. Se va a una cueva, se compra, es el que está más caro hoy por hoy, más o menos 380 pesos. Después tenemos el dólar ahorro y el dólar MEP, que no todas las personas pueden acceder, si hoy cada vez son menos las personas, lamentablemente, que pueden acceder a este tipo de dólar. Supongamos que yo tengo la capacidad de ahorrar 200 dólares al mes, como máximo, no puedo superar más que eso. 200 dólares hoy equivale a cuánto? Y más o menos serían, si los compro al oficial, serían unos 65 mil, 63 mil, 64 mil pesos, ¿sí? Bien. Ahora, que eso sería más o menos un dólar a 325 pesos. Supongamos que yo estoy habilitado, lo puedo comprar dentro del banco. ¿200 dólares te dejan comprar por mes? 200 dólares te dejan comprar por mes. Bien. Y es el que yo recomiendo para ese tipo de gente que dice, bueno, yo hasta acá puedo ahorrar, no tengo más capacidad de ahorro. Entonces, compra ese, ¿por qué? Porque además a ese le vas a poder pedir la devolución del impuesto a las ganancias, ¿sí? Bien. En todas las compras, AFIP te retiene el 30% de impuesto a las ganancias. Entonces, eso, más todas las compras, por ejemplo, que uno haga en moneda extranjera, como por ejemplo en plataformas de streaming, también se paga el impuesto a las ganancias. Y si nosotros, año tras año, pedimos la declaración, pedimos la devolución de esas compras, bueno, se hace un numerito importante. Por ejemplo, yo el año pasado pedí 70 mil pesos de devolución, ¿sí? Ahora este año también se puede pedir toda la devolución del 2022, todas las compras que uno hizo mes tras mes. Y es un numerito, obviamente que te lo pagan devaluado, pero es plata que a uno le corresponde y la tienen que reclamar. Entonces, esa es la mejor opción para el que pueda ahorrar hasta 200 dólares. Ahora, si uno puede ahorrar más de 200 dólares, la realidad es que comprar este dólar oficial no sirve mucho. ¿Por qué? Porque te limitás a no poder operar el MEP, ¿sí? El dólar MEP es el que se compra en la bolsa, es el dólar que se accede en el mercado financiero. Bien. Se llama MEP porque es el del mercado electrónico de pago, ¿sí? Este dólar hoy está más o menos a razón de 355 pesos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, entramos a un broker, simplemente hacemos clic en comprar dólar MEP y el broker se encarga de todo y al otro día nos acreditan los dólares en nuestra cuenta. Bien. ¿Y cuáles son los pros de hacer esa compra? Bueno, los pros es que no hay límite, digamos, vos querés comprar 500, querés comprar 700. Lo pagás obviamente más caro que el oficial, un poquito más caro que el oficial. Lo compras más caro, pero podés comprar el momento que quieras, todas las semanas, todos los días que quieras. Y es legal. Y es legal, por supuesto. Y tenés que tener en cuenta que generalmente el banco te permite hacer un depósito solamente de dólares al mes en tu cuenta. Entonces, los vas comprando, los acumulás en la cuenta del broker y una vez por mes te los transferís al banco si es que querés. Perfecto. Buena manera. Ahora, una cosita que hay que tener en cuenta. Si compraste dólar ahorro, no podés comprar dólar MEP. Tenés que esperar 90 días. No podés hacer las dos cosas. Tipo, me compro 200 por acá, voy y compro 400 por allá. Claro. Compro los 200 que están más baratos y después me sobraron para comprar 100 más. ¿90 días es la ventana que te deja? 90 días por normativa del Banco Central es lo que hay que esperar. Si compraste dólar ahorro para ir y comprar dólar MEP. Pero escuchame, automáticamente cuando vas a querer comprarte sale un cartel en el home banking o lo que sea que te dice no, vos compraste dólar MEP tenés que bancar. Exacto. Si vos compraste dólar MEP después tenés que esperar 90 días más para poder volver al dólar ahorro. En total serían 180 días. Claro. Tenés que hacer una muy buena compra ahí para... Claro. Entonces, lo que te conviene si vos querés comprar dólar MEP es siempre comprar dólar MEP porque no tenés ninguna ventana o podés comprar dólar MEP las veces que quieras. Leo, te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con las criptomonedas porque en el último tiempo como que bajó un poco la fama de las criptomonedas después no sé qué pasó que se devaluó que se fue que las más conocidas empezaron a decaer que la gente empezó a vender. Bitcoin y Ethereum hoy justo tuvieron un repunte. Bitcoin llegó a los 25.000 dólares hoy y Ethereum superó los 1.700 y pico de dólares. A ver, las criptomonedas generalmente cuando uno quiere armar un portafolio de inversión bien diversificado no se le recomienda a una persona que destine más del 5 o del 10% de su inversión total de su cartera. ¿Por qué? Porque son instrumentos de alto riesgo que tienen una tecnología muy superadora detrás que es la blockchain y bla, bla, bla. es muy interesante pero igualmente son instrumentos muy volátiles. Entonces, cuando quizás el mercado está en auge como pasó en el 2021 o parte del 2022 bueno, también las criptomonedas acompañan y bueno, vimos a Bitcoin en 70.000 a Ethereum por cerca de los 5.000 dólares pero obviamente así como suben también pueden retroceder y nuevamente capaz en otro momento vamos a tener nuevamente un ciclo alcista de estas de estas criptomonedas generalmente hay que tener cuidado con las que no son las más conocidas porque hay muchas y hay muchas que son estafas, scams y hay que ir por las más conocidas. Bitcoin, Ethereum, quizás lo que es criptomonedas estables que es otra opción para las personas que capaz no pueden acceder a los dólares bueno, compran criptomonedas estables como USDT, USDC, DAI que son criptomonedas que replican el valor del dólar. Bien. Están uno a uno con el dólar y bueno, es la manera que muchas veces encuentran los argentinos o personas de países latinoamericanos que capaz tienen ciertas restricciones con respecto al mundo en general bueno, para dolarizarse y tratar de mantener sus ahorros. Excelente, Leito, muchísimas gracias por toda la información, por todo lo claro que nos ha sido para aquellos que nos cuesta parte de estos temas y para también saber cómo poder exprimir un poquitito sabiendo que no está tan fácil y para rebuscársela al argentino siempre tiene que tener algún tip ahí. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo te pueden encontrar en tu canal de YouTube? ¿Cómo te pueden hacer preguntas aquellos que se han quedado enganchados con esto? En Instagram arroba el hombre de la bolsa con doble A y en TikTok también el hombre de la bolsa con casi 40.000 seguidores así que bueno, esos son mis canales de mis redes más importantes también una comunidad en Telerand con casi 2.000 personas El tipo vendió absolutamente todo vendió absolutamente todo y con respaldo de los seguidores me encantó Leo Bueno, quería hacer un agradecimiento a vos Fer por ponerme en tu programa muchas gracias un agradecimiento a toda la gente que me estuvo mirando seguramente hubo muchos lobitos detrás y lobitos es la manera en que yo llamo a mis fieles seguidores del canal de la comunidad así que bueno muchísimas gracias a todos Un abrazo grande Leo ya te contactaremos gracias por toda la data